Una loma Caminando maderina Tratando de ubicarse en la región Traicionada por su olfato a la deriva Así me siento yo si me falta tu amor Así me siento yo sin tener tus caricias Así me siento yo en mi celo todo el día Recorriendo las calles que recorrí contigo Buscando en otros hombres descubrir tu sonrisa Como una loma Aullo por las noches encendida Para que sepas que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana volvemos a encontrarnos por la vida Finjamos que acabamos recién de conocernos Rómame un beso Y llévame contigo muy deprisa Ponte tus alas Que yo caeré en tus brazos en lucida Y me pregúntes Y toma lo que es tuyo sin medida Que aprienta de tu cuerpo Amando moriría Una loma Así me siento yo Así me siento yo Una loma agresiva Oliendo a meña seca Cubierta de rocío Mordiéndome yo misma Pensando en tus caricias Porque la luna llena En mi piel te llama gritos Como una loma Aullo por las noches encendida Para que sepas Que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana volvemos a encontrarnos por la vida Finjamos que acabamos recién de conocernos Rómame un beso Y llévame contigo muy deprisa Ponte tus alas Que yo caeré en tus brazos en lucida Y me pregúntes Y toma lo que es tuyo sin medida Que aprienta de tu cuerpo Amando moriría Una loma Así me siento yo Como una loma Como una loma Como una loma Ah, 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 ah Gracias.